Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos. Aquí está mi hermanita Anaí, los que no lo conocen. Hoy vamos a hacer un reto que se llama Cantando sin escucharnos. O sea que vamos a escuchar aquí la canción y la vamos a cantar, como dice a capel, ¿no? Entonces que no se escuche. Así la vamos a cantar. Voy a empezar yo. Pero la verdad, pues no ensayamos, solo elegimos la canción. Eso sí, las elegimos para saber más o menos si no tardan mucho. Y este, bueno, pues yo creo que voy a empezar. Estoy sudando, la verdad no quiero prender el ventilador porque se escucha. Pero, bueno, ignoren mi sudor. Bueno, voy a empezar. Bueno, creo que me pongo primero este. Le voy a subir el volumen porque... Sí, ya. Este... Creo que tiene que tener todo el volumen. Sí, ya. Ok, voy a empezar. Aquí tú tienes la letra. Bueno, ahí ya tienes la letra porque... Bueno, la verdad yo no me sé todas las canciones. Yo me sé más que nada los coros. Entonces, pues sí se vale ver... O sea, ver la letra, ¿ok? Aquí el chiste es que te va a salir del taller. Bueno, ahí va. Ah, no les dije... Antes que nada, no les dije que es de la quinta estación. El sol no regresa. Ay, sí, me lo tenía que decir. Bueno, ahí va. Ya sé, ¿no? El sol no regresa de la quinta estación. Ok, ahí va. La perdí en alguna cantina La mitad de mi alma Más que el quince de propina No se me hace a las cosas La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la salida Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque estás a salturas Mi último esfuerzo No valga la pena Ay, los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y trae varios tequilas Y trae varios tequilas No es por nada No es por nada Pero como tienes los audífonos Pareciera que los estás cantando perfecto Bueno, la canción que les voy a cantar Va a ser la de calle trece Muerte en Hawái Con cocodrilos Me he balanzado sobre un hilo Cargando más de quinientos kilos Le da la vuelta al mundo Al menos de un segundo He cruzado hasta el laberinto Si nunca me confundo Espírate entre cuerdas del agua Como las focas Soy abrero de fuera Agarro balas con la boca Mi creatividad vuela Como los aviones Puedo construir un cerebro Sin leer las instrucciones Hablo de todos los idiomas De todos los abecedarios Tengo más vocabulario Que cualquier diccionario Tengo vista de águila Olfato de perro Voy a caminar descalzo Sobre clavos de hierro Soy inmune a la muerte No necesito bendiciones Porque siempre tengo buena suerte Ve conmigo a dar un paseo por el parque Porque tengo más cuentos que contarte Que García Márquez Todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero por ti Todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Puedo... Tengo las nubes grises para que tengas un buen día También sé cómo comunicarme por telepatía por ti Cruzo la frontera sin vista y le saco buena sonrisa a la monalista por ti Respiro antes de morirme por ti Por ti voy a la iglesia y escucho a toda la amistad sin dormirme Sigo siendo rey aunque no tenga reino Sudor huele a perfume y nunca me despeino No sé pelear todas las artes marciales No sé cómo comunicarme con los animales No sé cómo comunicarme con los animales No sé cómo comunicarme con los animales Pero a ver si lo hiciste bien Sí Yo creo que es un 9 Ahora voy yo La de Belanova Baila mi corazón No es por nada pero yo siento que lo haces mejor que yo Ay no qué horror Cuando yo necesite el video ahí lo voy a ver Qué horror Bueno ahí va Lo nuestro... Ay no Todavía Ay no qué horror Lo nuestro no es un juego Lo puedo descifrar En la ruleta del amor Hay que ganar No importa lo que piensen Qué opinen los demás Porque lo que me hace sentir Me hace volar Baila mi corazón Baila mi corazón Baila para los dos Sí sé es amor Baila mi corazón Baila para los dos Esto es amor Baila mi corazón Baila mi corazón Baila para los dos ¡Sí que es amor! Baila mi corazón, baila mi corazón, bailando ahora los dos, esto es amor. El exploser siente, brilla en la oscuridad, en esta fiesta para dos, que quiero ver, la luna y las estrellas, me llevan hacia ti, yo solo puedo estar feliz, si estás aquí. Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos, si que es amor. Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos, si esto es amor. Baila mi corazón, baila para los dos, esto es amor. Baila mi corazón, baila para los dos. ¡Ahí está! Ay, no es que veo, se perdió. Ya. ¿Tú ganas en eso? No. Ok, ahora sigue la de O'Shea Karoji. Ah, todavía, la de la T. No. Ok. Ok. Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA. Pido un cohete, y voy directo por ti. Y si no estoy, y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia. Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara, no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero, volvería por ti. Se quedan cortas las palabras realmente, y a Dios le doy gracias porque está siempre presente. Quiero que sepas que te amo eternamente, y cuando dije, sí lo dije, para siempre, a tu lado todo es perfecto, pero sí es mejor. Y cada tuya, es mejor que la anterior, aquella canción. Y cuando decoras con rosas en la habitación. Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor. Tú y yo podemos juntos, eh, porque te da un corazón. Es parte de él. Es parte de él. Ahora, es la de... Es de seco. Es de seco mi garganta. Creo que debimos traer agua aquí. La quinta estación, algo más. Me gusta, aunque no me la sé la barra. Es sincero. Ay, no puede ser. A veces pienso que te miento, cuando te digo que te quiero, porque esto ya no es querer. A veces creo que he muerto, cuando no estás y yo despierto, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo más que me llena. Es algo que me envenena. Es algo más, algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia Sabemos que esto no nos va a separar Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Te escupo Creo que he vivido mal de mis años contigo Porque sé que esto ya no es querer A veces pienso que es mentira, por como entraste en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo más me llena Algo más también venena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia Sabemos que esto no nos va a separar Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Ya, 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 ya te falta, te falta uno Oh my god ¿Cuál es? Es Y luego a mí me gusta Siempre te voy a querer Siempre voy ¿Te voy a querer? Sí Eso Eso sí no me lo sé A ver Ay, no, ¿cómo se llama? A ver, no se puede hacer su letra, espérame Me voy a poner otra No, o sea, ¿esa está bien? Ok Esta A ver Ay, chicos, está bien emocionante lo de esto Está divertido Me han preguntado que si tú eres mi verdad amador Y yo Yo les digo Es el amor de mi vida Gracias por quererme Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Pero Y sí A lo mejor no todo es perfecto Pero Pero se soluciona con besos Igual que me debo enojar A veces A veces llorar No sabes que te amo Quiero que recuerdes Ok, vamos Siempre te voy a querer Me aseguraré Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos Aún con mis defectos Aún con mis locuras Y mis tonterías Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Y tú mía Muy divertido No me lo esperaba Así, la verdad Está súper padre Súper divertido La verdad Pues ninguna de las dos Ensayamos Nos aventamos Obvio elegimos las canciones Que nos gustan Pero pues la verdad Yo no me sé todas las letras Yo más que nada Como que los cobro Pero pues está padre ¿No? O sea, nos divertimos Nos divertimos Y este Regálanos un like Chicos Compartan el video Suscríbete Si no estás suscrito Anima a tus amigos A suscribirte Este Muchísimas gracias Por vernos Por apoyarnos Muchas, muchas, muchas Gracias De verdad Por mucho apoyo Que me han dado ustedes Amigos, familia Muchísimas, muchísimas Gracias, de verdad Se los agradezco mucho A las nuevas personas Que se están suscribiendo Igual Muchas gracias Por ver Por vernos Por vernos Muchas gracias La verdad Esperen más videos Más videos A ver que Oh, otra cosa Ustedes Bueno Quieren ver algo Igual Aparte de vlogs O sea Déjenos en los comentarios Que quieren igual que hagamos La verdad Pues que mi hermana Mi hermanita Ya se aventa conmigo Bueno, menos De algo alto ¿Verdad? Pero bueno Bueno Muchísimas gracias Por vernos Nos vemos En el próximo video Bye Bye ¡Suscríbete al canal!